Ya, 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 esto es Charlie F, con chico estrés, para toda esa peña real del underground, que lo mantiene firme, hace cosas gordas, yo estoy aquí, trotando sobre un beat de Loden, me suena toda la polla, esta mierda de grupos, mira, mira, ya. Hay 20.000 maneras de romperme el corazón, pero solo yo sé cómo machacarlo, soy el mirlo de la esperanza sobre el cielo de Guantánamo, ser yo a veces me hace tanto daño, ahora llevo un mes sin rogarme y parecen dos siglos, mi cautiverio es cíclico, aquellos labios únicos, dejé mi vida aparcada en el último verso de aquel disco, y soy un tipo díscolo, pero mejoralo, la autocomplacencia es un diálogo sin voz, Yo me concedo una tregua en cada párrafo, los grandes no me piden colabos, sino autógrafos, llorar es como respirar en Aladelfa, es dura la cama del domingo cuando nadie te espera, te comes tres pollos, no te salen las cuentas, ya no escribo versos, de monto enciclopedias. Redención del tiempo que te quise, salir de aquella tierra, la empezar a conocerse, comido en morse, has olvidado mis planes por tu coño, bajaban en cascada los billetes. Redención del tiempo que te quise, salir de aquella mierda, la empezar a conocerse, comido en morse, has olvidado mis planes por tu coño, bajaban en cascada los billetes. Envenenándome, esa avalancha, esa avalancha, y esa avalancha en las venas, fumándome la vida entre semana, es por mi canga, vendiendo blanca, pintando chapa, prima, snipando coca, echando chispas. Envenenándome, hey nieve, te busco salida, me traes la secuela Que nada es para siempre y no lo enseñan en la escuela You know my primo, lo malo se deja, aunque no se olvida Puesto en la cabeza, hey mami quiero medicina Estoy enfermo, voy a atracar farmacias pero me calma una mamada tuya como magia Desinfectando el panorama como lejía, mis chicos puestos de jarabe están en babia Tragando mercancía, life en papel de plata, como maría están llenos de gracia Redención, el tiempo que te quise, salir de aquella mierda era empezar a conocerse Comito en morse, has olvidado mis planes por tu coño, trabajaban en cascada los billetes Redención, el tiempo que te quise, salir de aquella mierda era empezar a conocerse Comito en morse, has olvidado mis planes por tu coño, trabajaban en cascada los billetes Papel de plata en esas caras, esos MC de España están chupando verga Mamá no va a pagar la última letra de la clínica, joder yo sé que esa mirada no es tan limpia Leyendo a Cavafis en el culo del mundo, ahora sé por qué pregunto La locura llevo muy lejos, crueldate en los espejos, todavía estábamos muy tiernos Nieve en los infiernos, el frío de una hoja por el cuello, rueda como el yeyo Era cuestión de volver entero, múltiplos y décimos, matemáticamente nulo por tu cuerpo Lulo por tu cuerpo, ya, ya, salsí bro Yeah, yeah, ya Varreal, Loren D Cial li enpe Yeah, circo estrés Proximamente manco por qui This da shit Valencia, Purtia Valencia, Purtia Valencia, Purtia, man ¡Gracias!